Poco, ya se van a conocidas en este programa. Tenemos los primeros saludos, como no con gusto y ganas. Dice salud para los del barrio del Carrizal, Tenango del Valle. Y buenas noches a la gente de Tenango del Valle. Bienvenidos. Salud para el Club Panthers de la Colonia Santa Úrsula, en Coapa, en el Distrito Federal. Amigos, bienvenidos los grandes amigos para el Pocal de Haces, allá en San Pedro, Sintepec, que ya hoy presentes, ellos son Armando, Raúl, Arturo y Juan Manuel. Vamos a bailar, jóvenes. Vamos a dar inicio a este programa. Música. Vamos a bailar esto que nos dice, Ritmo de la Copia del México, para bailar y cruzar. Vamos a iniciar sabrosos, jóvenes. Todo el mundo en centro de la pista. Vamos a bailar. Vamos a bailar sabrosos, jóvenes. Buenas noches. Música. Venga Ritmo. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Como dice, Ritmo de la Copia del México, 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 Dice, Iniciamos esta noche Este evento es dedicado para Producciones Master Boy Buenas noches Con Luca Allá Iniciamos Vengan la acordeón Iniciamos esta noche Buenas noches Los saluda Sonido Iniciamos esta noche Buenas noches Como dice Que saber Vamos a bailar todos juntos Muy buenas noches Esta noche Sonido de Iván ¡Adiós! 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 Los salallines Ya están aquí Estas noches Con Iván Bienvenidos ¿Cómo dicen? ¡Adiós! 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 Rayón, Víctor Pérez, Energy, y Sonido de Iván, esta noche Buenas noches, así iniciamos con mucho ritmo jóvenes, bien bienvenidos, que ustedes se liberan unidos por una sola razón, la cumbia de corazón, y el auténtico club sin nombre, esta noche apoyando a lo mejor Sonido de Iván, el más cabrón, gracias ¡Luces! 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 ¡Luces!